En Santa Ana, la afluencia de público a los centros de votación en las primeras horas fue muy baja. Muy poco, la verdad que mucho menos del 2 de febrero. Posteriormente, la población hizo acto de presencia de forma masiva a los distintos centros. Entre quienes asistieron, no faltaron aquellos ejemplos de civismo. En Valle, tengo que dar el ejemplo. ¿Sin duda alguna dando un buen ejemplo de civismo? Claro, claro que sí. Otro ejemplo de ciudadana responsable fue el de Doña Hilda de Medina, quien pese a estar recuperándose de una cirugía en sus rodillas, asistió a votar en las instalaciones del INDES. No, mire, porque me trajeron ellos, en que se han sido en ruedas, porque estoy recién operada en las rodillas. Pero, vea, queríamos venir, siempre hemos venido. Y nunca nos hemos quedado, ni... No me impidió la enfermedad, pues gracias a Dios. Y tampoco faltaron aquellas inconformidades con la autoridad. Un ciudadano se quejó a causa de una esquela impuesta por la policía. El motivo, trasladar a su prójimo en su motocicleta y no proveerle casco. Yo venía aquí para el centro de votación y vi a un señor que venía aquí para votar, pero él venía con muletas. Y lo vi sentado porque aparentemente, pues como que ya no podía caminar, ¿no? Entonces, yo no traía un casco para traerlo a él. Y me lo traje así, sin casco, y en la entrada, unos agentes, pues... Lo primero que hicieron fue caer encima y ponerme una multa por no portar casco. Este fue parte del panorama vivido en la ciudad morena, donde en familia, las personas experimentaron una fiesta cívica. Con imágenes de Fernando Cornejo, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.